hola que tal amigos soy Eric Vera y en el vídeo de hoy vamos a hablar de INE, CURP y RFC en el trámite de registro de obra ante Indautor 2021 ok desde que empecé a hacer estos vídeos sobre Indautor y el registro de obra esta duda siempre ha estado presente así que decidí volver a resolverla pero esta vez dedicándole un vídeo bueno siempre me preguntan qué pasa si no incluyen el CURP o el RFC o el INE en el trámite de registro de obra y espero que con este vídeo pueda resolver sus dudas al respecto de una vez y por todas el INE o el CURP o el RFC son opcionales así es escucharon bien son opcionales no va a pasar nada si no los incluyen en su trámite en el formato rpda-01 menciona CURP y RFC pero también viene entre paréntesis la palabra opcional o sea si no lo ponen no va a pasar nada malo así de simple lo mismo en la hoja de ayuda para pago vienen mencionados el CURP y el RFC y también son opcionales sólo una vez el año pasado en un banco me los pidieron pero de ahí en fuera en mis más de 10 años realizando este trámite jamás jamás me los han pedido ni me han reclamado ni me han regresado algún formato o documento por no incluirlos el INE viene mencionado en la página 4 del formato rpda-01 antes llevaba conmigo una copia de mi INE o IFE como lo ubiquen y al entregarlo en ventanilla me lo regresaban después de varios años de esto opté por dejar de llevarla y jamás me la han pedido entonces si gustan llevarla por si acaso adelante pero de preferencia ni la mencionen en el formato rpda-01 eso es todo son opcionales estos tres documentos al momento de hacer el trámite de registro de obra ante indautor a nivel nacional bueno eso sería todo de mi parte les agradezco mucho su atención cualquier duda o comentario ya saben destruyan la sección de aquí abajo espero que este vídeo sirva de algo a todos los usuarios que me han escrito agradeciéndome significa mucho para mí no pensé que les sirviera tanto mi contenido en verdad me alegra saber que sirven de algo mis vídeos y vamos a seguir subiendo más de este tipo de vídeos sobre indautor recuerden yo no tengo una tarifa ni cobro por ayudar pero si ha habido usuarios que me piden un número de tarjeta para hacer un donativo porque sienten que mi ayuda merece ser compensada a todos esos usuarios les doy las gracias no es obligatorio pero se aceptan donativos si les nace muchas gracias les mando un abrazo cuídense mucho y nos vemos en el siguiente vídeo saludos